¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén bien, pero muy bien. Mi nombre es Fabián y en el video de hoy les quiero mostrar el proceso que llevé para poder realizar a Van, el zorro de la avaricia. Este video tiene errores, ¿sí? Y decidí dejarlo así, no quise editar o volver a dibujar a Van hasta que me saliera. Por el simple hecho de que quería que vieran que no todos los dibujos me quedan bien, cometo errores y pues de los errores se aprende. Así que sin nada más que decir, comencemos con el video. No saben cuánto me costó para poder grabar eso, pero bueno, aquí estamos. Antes de empezar a hacer el dibujo de Van o el rostro de Van, vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Esos ejercicios nos ayudarán para poder hacer un rostro de frente, de perfil y tres cuartos. Como pueden ver, empecé haciendo un círculo y ese círculo lo dividí en cuatro partes. La línea vertical la pasé por debajo del círculo y donde está la línea horizontal, volví a hacer otra línea horizontal por debajo de la que ya había hecho. Ahí estoy trazando con rojo primero la línea vertical y después la línea horizontal. Les comentaba que la línea horizontal que había agregado, esta es para más o menos calcular el tamaño de los ojos del personaje que vayan a estar realizando. Para esto, estos ejercicios los pueden llevar a cabo casi para cualquier personaje. Podría decir, no les diría exactamente que para todos, porque puede que haya alguno que no utilice esto. Pero pues, creo que esta es la forma básica, o bueno, es lo primordial para poder hacer un rostro. No sé, soy principiante todavía. Para hacer un rostro de perfil, como pueden ver, igual hice un círculo y lo dividí en cuatro partes. Entonces, a partir de donde parten las líneas divisoras del círculo, empiezo a hacer la oreja y ahí donde marqué con la flechita, a partir de esa línea de la línea horizontal, empiezo a hacer la nariz hacia abajo y ya empiezo a darle forma a la boca, a la barbilla y empiezo a dibujar el cuello y el resto de la frente y la cabeza. Pero pues, solamente sería remarcar, porque en esta sí igual nos apoyamos del círculo como en el otro. Si se acuerdan en el video, se me fue el gallo. Si se acuerdan, en el video de Meliodas hice un rostro de tres cuartos, pero en ese hice una, lo hice de una manera diferente. Aquí estoy haciendo otro rostro de tres cuartos, pero igual lo hice de una manera diferente. Esto, es que no sé cómo decirle a esto, pero pues estos bocetos me basé en varias imágenes de Pinterest, de ahí saqué la idea. Yo no soy un crack dibujando y voy buscando la manera de facilitarme las cosas al momento de dibujar. Y he estado usando esto para dibujar y créanme que sí me ha ayudado. Bueno, ahora voy a empezar a dibujar el rostro de Van de frente. Para eso, de igual manera, hago un círculo y lo divido en cuatro partes. La línea vertical la paso por debajo del círculo. Y si pueden notar, estoy haciéndole como la quijada y la barbilla y el mentón de Van quedan como que muy cortos. Y el rostro de Van es un poco más alargada. Este, el boceto que ven ahí sería ideal para poder dibujar a King, a Meliodas, a Gozer todavía igual. Pero para la de Van no queda. Así que ahorita no lo estoy corrigiendo, más adelante lo voy a ir corrigiendo. Son errores que, son los errores de los que les hablaba. Ahí hice el ojo de Van, igual para el ojo de Van hice como que un trapecio. No, un, no, sí creo que sí, no me acuerdo muy bien. Un trapezoide creo era. Y le fui dando la forma al ojo y lo mismo hago con los ojos que estoy haciendo en el rostro de Van. Para los ojos que hice en el rostro de Van, si se pueden dar cuenta, hice como que dos rayitas, dos cuadritos ahí. Eso fue para ubicar los ojos y que uno no me quedara un poco más grande, otro más chico. Y ahí les marqué con los dedos el rostro, la quijada de Van que me quedó como que muy chica. Ahí la fui alargando poco a poco. Algo que yo hago en mis dibujos es que dibujo una parte y ya luego voy borrando. Pero o sea, no borro todo. Dejo como que, todavía dejo un poco de grafito sobre el papel. Y voy corrigiendo las cosas que me habían salido mal. Y para que mi dibujo vaya tomando forma y no se vea tan sucio. Puede que sí, el momento de estar borrando cada rato dañe la hoja. Algo que yo les recomiendo es que antes de hacer su dibujo en una hoja, no sé, si van a usar una bristol o una opalina. Hasta incluso una opalina. Si van a hacer un dibujo, primero lo hagan en una hoja, no sé, normal. Una hoja de... Que es la que se ocupa para impresiones. Y creo que les va a doler menos el gastar una de esas hojas que gastar una hoja opalina o una hoja bristol. Ahí sí pueden ver, ya hice el... Estoy haciendo el cuello de Van, ya le estoy haciendo la ropa. Pero pues para eso no me voy a entrar mucho en detalle. Ya le estoy dando esos detalles al... Al... Al cuello y esa... Y al rostro. Aquí estoy dibujando la nariz... La nariz, ah, la oreja. Y parte del cabello de Van. Ya estoy dándole detalles. Para el cabello no voy a meter mucho detalle. Ya que si no el video se alargaría más de lo que yo quisiera. Y pues... Como consejo les podría decir que dibujen como que triángulos o mechones de cabello en diferentes direcciones. No todas en un solo... En una sola dirección ya que el cabello de Van es como que un poco alocado. Ahí ya quedó el rostro de Van. Ahora vamos a dibujar el rostro de perfil. Y vamos a hacer lo mismo que le había hecho en los ejercicios que les había comentado al principio. Aquí ya estoy haciendo... Ya hice el círculo. Lo dividí en cuatro. Y a partir de donde cortan las líneas empieza a hacer la oreja. Ahí a partir de la línea horizontal empiezo a dibujar la nariz. Y como que el entrecejo de su rostro. Y aquí ya no hice la L pero ya más o menos me di la idea de que donde iba a cortar la barbilla del mentón de Van. Ahí igual le hice la parte de la ropa. Igual el cabello. Y ahora voy a empezar a hacer el mechón que cae sobre el rostro de Van. Igual le empiezo a hacer el cabello. Les vuelvo a comentar... No me voy a meter mucho en el cabello ya que el video no se trata de eso. O bueno... En parte sí porque es como dibujar un personaje. Así que pues les vuelvo a decir... Hagan mechones de cabellos en forma de triángulos como que mechones grandotes. Y dibujenlo en diferentes direcciones. No todas en una. Ya que el cabello de Van no está en una sola dirección. Es como que un cabello puntiagudo en varias direcciones. Aquí ya estoy haciendo la ceja de Van. Estoy marcando su ceja, su pupila. Y estoy haciendo ya dándole forma al ojo. Le hago esa marca en el ojo que es la de... Como que una ojera. Y acorté la mandíbula del mentón de Van. Sí. Ahora, este, este... ¡Ah! Como me dio lata este... Este rostro. Así que lo voy a dejar en cámara rápida. La verdad me dio lata porque creo que no supo acomodar bien el personaje. Aparte de que hice muy chico el rostro. Bueno, aquí estoy. Aquí lo que hice fue olvidarme del círculo. Y la verdad ya me había estresado hasta este punto. E hice el rostro de una manera diferente. Con un cuadrado. Es otra cosa que yo hacía anteriormente. Y también a veces me funciona. No siempre. Y después de haberme tomado un rato. No sé. Creo que unas horas. Dije. No, no me voy a rendir. Pensaba cortar el video y nada más mostrarle el de frente y el de perfil. Dije. No, no me voy a rendir. O sea, ¿qué onda conmigo? Solamente sí me tomé un rato. Y creo que... Les vuelvo a comentar. El error que había cometido yo... Bueno. Si pueden ver. Dibujé el círculo. Y miren cómo estoy acomodando el rostro. Ahorita lo estoy viendo. Y ve cómo estoy acomodando el rostro. Ese... Esa... El tamaño del rostro está muy chiquito. A comparación del círculo que estoy haciendo. Ahí volví a borrar y volví a trazar todo. Y ahí igual volví a borrar. Porque creo que ya me había estresado. Y aquí está. Aquí al darme cuenta de eso. Dibujé un poco más grande la mandíbula. Me cuesta el poder mencionar estas cosas. Bueno. Ahí empecé a dibujar todo. Y borré. Y empecé a trazar. Como les había dicho que lo hago yo. O sea, borro. Pero no borro todo por completo. Dejo algo que marque que sí se vea lo que había trazado anteriormente. Aquí ya todavía se ve. La verdad sí se ve deformes. Ese rostro de Van. Pero pues... Como les digo. No siempre me quedan las cosas. Eh... No me quedan perfectas. Sí. Tiene forma de que... Es Van. Se parece a Van. El de la tercera temporada. Pero si pueden notar. Me quedó mejor el que está en el sketch. Que el que dibujé sobre la hoja marquilla. Sí. La verdad que lo veo y me da mucha risa porque... O sea, Dios. Qué deforme. Miren esos ojos. Esas proporciones están feas. Y este es el blog donde lo dibujé. Es un blog marquilla. Lo pueden encontrar en las papelerías. Sí. Es de la marca Reiter. Es de hoja cartolina de 150 gramos creo. Y pues... Así fue como dibujé a Van. En... Tres poses diferentes. Bueno. Su rostro. En... De frente. Perfil. Y tres cuartos. Si bien el de tres cuartos no me quedó... Bien. Como yo hubiese que... Deseado. Eh... Se los muestro porque pues... No es como que... Siempre me queden los dibujos. Todo es cuestión de práctica. Si el rostro de Meliodas me quedó... En el anterior video. Es porque creo que llevo un buen rato dibujando a Meliodas. Y creo que hasta ya me lo sé de memoria. Pero a Van. Es la primera... Es la segunda vez que lo dibujo creo. Eh... Sí. Es la segunda vez que lo dibujo. Y... Me quedó más o menos. Para ser la segunda vez. Bueno amigos. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó. Recuerden darle like. Suscribirse. Comentar. Compartir. Que eso me ayuda. Y... Nos vemos en un próximo video. Bye. Hola. Espero que te hayas quedado hasta el final del video. Y si lo hiciste. Comenta. Que fresco se ve el pana. Y dejaré un corazoncito sobre tu comentario. Oigan. El... Al principio del video yo dije. No voy a dibujar a Van hasta que me salga. Me expresé mal. Porque pues sí. Yo dibujo hasta que me salga. Pero ahí me expresé mal. Y pues creo que igual todos dibujan hasta que le salga. Solamente que eso no... Yo lo que quería dar a entender. Era que no siempre me quedan los dibujos. A... A como yo deseo. Solo que es práctica, práctica y práctica. Eso era todo. Eso era todo. Eso era todo.